El Hockey Poki El brazo derecho y luego lo sacas Lo vuelves a guardar, después sacudes la cintura El Hockey Poki haces y la vuelta a estar Es todo lo que hay que hacer Guardas el cuerpo entero y luego lo sacas Lo vuelves a guardar, después sacudes la cintura El Hockey Poki haces y la vuelta a estar Es todo lo que hay que hacer